Este viernes 24 de noviembre la agrupación carnavalera Papiratas Nosotros actuará en el Cevima a las 9 de la noche. Esta cita está organizada por la Asociación Cultural Carnavalesca a los Niños y el Área de Cultura. La agrupación gaditana compuesta por Sergio, Carly, Subiela y Pacoli es toda un referente para los amantes del carnaval. Las entradas cuestan 5 euros y están disponibles en Essential Look y Bloody Mary en Sabinillas. Además, hay disponible un enlace en la página web www.entradium.com Para obtener más información pueden llamar al número de teléfono 657 478 729. La delegada de Cultura Fina Gómez anima a todos a acudir a esta cita para disfrutar de una de las mejores agrupaciones de Cádiz.